¡Suscríbete! Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. ¡Leon! Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no esconderte. Hora del arma secreta. Hora del arma secreta. ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan! ¡Suscríbete! ¡Pan! 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 ¡Suscríbete! 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 eres y 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 visitante autorizado su identidad está autorizada hasta 1 octubre regrese antes de esa fecha ni hablar y 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 ¿Qué tal, Leon? ¿Eida? 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 ¡Mierda! ¿Eida? ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ultra mía! Interesante. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estará? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gusta cómo suena. ¡Venga! ¡Ada! Ya voy, Ada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor, para! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Van aquí, monstruos! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! El virus. Esas ratas lo han esparcido. Gracias por ver el video.